¡Hola a todos! Esta es nuestra cuarta clase de Pirates Online. Yo soy Mónica, soy monitora de ejercicios cívicos en alcoholismo. Hoy vamos a trabajar un poco la coordinación, vamos a empezar con unos ejercicios de respiración, calentamiento y a continuación empezaremos con ejercicios en los que vamos a trabajar coordinación entre un lado de nuestro cuerpo y el otro lado, entre pierna y brazo, y otro lado y brazo del otro. Vamos a empezar. Reservando nuestra postura corporal, vamos a comprobar que nuestros tobillos quedan justo debajo de nuestra cadera y que nuestras rodillas están desbloqueadas. Mantengo en mi columna mi curvatura natural, la lumbar relajada e imagino como si una cual imaginaria me tirase de la coronilla hacia arriba, lo que me obliga a tener la barbilla un poco hacia adentro y que mi mirada quede justo al frente. Lecho abierto, voy a inhalar por la nariz y a exhalar por la boca. Y cada vez que exhalo imagino que quiero esconder el ombligo. Meto el ombligo hacia adentro y hacia atrás, como si le quiseis acercar a mi columna. Y a llevar el ombligo atrás, me obliga a contraer abdominales. Exhalo, contigo atrás, contraer abdominales y relajo al inhalar. Voy a comprobar si mis costillas se abren. Abro costillas y al exhalar llevo la ultima atrás, contraer abdominales, mis costillas se abren. Abro costillas. Y al exhalar, mis costillas se abren. Voy a mantener esta respiración. Durante toda la clase. Voy a levantar, llevo la barilla hacia adelante. Y giro. Hacia un hombro. Vuelvo el centro. Y giro hacia el otro. Vuelvo el centro. Y levanto. Mirada frente y otra vez. Vuelvo el centro. Y levanto. Mirada frente y otra vez. Vuelvo delante. Y con la cabeza hacia un hombro. Hacia el centro. Al otro hombro. Vuelvo el centro. Y levanto. Voy a subir un hombro. Sin mover el resto del cuerpo. Subo un hombro. Y suelto. Y el otro hombro. Controlo el lado contrario. Que el hombro contrario no se levante. Subo un hombro. El otro hombro no se mueve. Subo un hombro. Ahora voy con un hombro hacia adelante. Hombro contrario hacia atrás. Continuo. Y lo mismo en otro sentido. Atrás. Y adelante. Hombro hacia atrás. Llevo los dos hombros delante. Primero. Detrás. Después. Y subo brazos a continuación. Delante. Y atrás. Subo brazos. Sí que mis hombros suban. Tengo separación entre orejas y brazos. Vuelvo y repito. Hombros delante. Hombros atrás. Subo brazos. Mis hombros los suben. Orejas y brazos separados. Hombros delante. Hombros detrás. Subo brazos. Bajo brazos. Una más. Hombros delante. Hombros detrás. Subo brazos. Abajo brazos. Un brazo. Estiro el otro brazo. Estiro el otro brazo. Bien. Vamos a empezar haciendo unos ejercicios muy sencillos con nuestras piernas que luego vamos a repetir coordinando con el brazo contrario. Tres ejercicios. Empiezo colocando la punta de los dedos en el suelo. La otra pierna bien apoyada. Rodilla flexionada. Voy a inhalar y al exhalar. Subo rodilla. Dejo que mi rodilla se coloque justo enfrente de mi cadera y apoyo la punta de los dedos a inhalar. Hacemos cinco. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y cambio. Punta de los dedos en el suelo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Punta de los dedos en el suelo. Y ahora voy a estirar. Pierna hacia la punta. Estiro la pierna. Exhalo. Inhalo. Flexiono y apoyo. Exhalo. Estiro. Inhalo. Vuelvo. Y siempre paso por la flexión de la rodilla. Al estirar y al volver. Estiro. Y vuelvo. Apoyo. Y luego. Enhalo. Un par de los dedos en el suelo. Y enhalo. 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 Y vuelvo. Enhalo. Estiro. Vuelvo. Apoyo. cambio, tal lado levantado punta de los dedos en el suelo y ahora voy a abrir la rodilla hacia afuera levanto un poquito y abro vuelvo y apoyo abro, exhalo vuelvo y marco cambio de pierna, apoyo el punta de los dedos levanto talón exhalo abro, inhalo vuelvo subo, abro vuelvo y apoyo y ahora vamos a repetir estos ejercicios y vamos a coordinar con brazos estiro los brazos al frente voy a colocar punta de los dedos en el suelo y ahora voy a subir rodilla al mismo tiempo que llevo el brazo contrario hacia atrás el brazo lo voy a pasar manteniendo pegadito a mi tronco voy a inhalar exhalo subo rodilla rodilla al frente de mi cadera ahora para atrás vuelvo inhalando repito vuelvo inhalando y cambio salo y vuelvo inhalando Cambio de pierna, apoya el punta de los dedos en el suelo, levanta el calor, rodilla flexionada. Voy a estirar una pierna y voy a abrir brazo contrario hacia el otro lado, hasta alinear brazo con mi otro. Inhalo, exhalo, estiro pierna, abro brazo, vuelvo inhalando. Exhalo, vuelvo inhalando. Hacemos seis. Y cambio. Voy a intentar que la pierna no se me bloquee, que no esté demasiado rígida. Inhalo, exhalo, estiro pierna, abro brazo contrario, vuelvo inhalando. Cambio de pierna, voy a colocar brazo contrario al lado de mi cadera. Si veo que me cuesta mucho continuar pierna con brazo, hago solo el ejercicio con la pierna. Y una vez que lo mire, puedo coger también movimiento con mi brazo. Voy a hacer movimiento en cuatro tiempos. Voy a inhalar, subo rodillas, subo brazo. Exhalo, abro rodillas, brazo arriba. Inhalo, vuelvo. Inhalo, vuelvo, exhalo, boda. Exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo, exileo. Cambio de pierna, brazo lado de mi cadera, el otro brazo lo mantengo al frente, repito que se me cuesta mucho coordinar bien el brazo, vamos a ver con la pierna. Inhalando, inhalo subo, exhalo abro, inhalo vuelvo, exhalo apoyo. Y una más, hombros hacia adelante y hacia atrás. Ahora voy a quedarme con una pierna delante y la otra pierna la voy a llevar atrás en línea recta. Los dedos se llevan hacia delante, voy a flexionar un poquito la pierna de delante y vuelvo a colocar los dos brazos al frente. Pero voy a levantar el talón de atrás al mismo tiempo que estiro el brazo contrario hacia arriba, de forma que el brazo quede más o menos alineado con mi oreja. Inhalar, que la rodilla quede justo sobre mi tobillo. Exhalo, debajo del talón, estiro brazo al alto, y vuelvo. Exhalo, expiro, inhalo, vuelvo. Inhalo, exhalo, exhalo. Bajo los brazos, sigo así como estoy. Me puedo quedar con el pie de atrás bien apoyado, o puedo levantar un poquito el talón, mantengo el talón un poquito levantado, rodillas sobre mi tobillo. Brazos a los lados, voy con un movimiento en cuatro tiempos. Voy a empezar exhalando. Exhalo, arriba y mano. Exhalo, mitad, exhalo, cierro, inhalo abajo. Una vez. Exhalo, arriba, inhalo mitad, exhalo, cierro, inhalo abajo. Exhalo, inhalo. Exhalo, inhalo. Y otras dos. Y voy a cambiar de pierna. Un de atrás, en línea recta, dedos de mis pies hacia delante, rodilla de delante, flexionada y sobre mi tobillo. Bien, pierna de atrás estirada. ¿Vale? Brazos a la mitad, levanto el talón de atrás y subo el brazo contrario. Exhalo. Vuelve para atrás. Levanto el talón, exhalo. Apoyo y mano. Una más. Bajo brazos. No puedo quedar con el pie apoyado o levanto un poquito el talón. Brazos a los lados. Voy en dos tiempos. Mantén el talón un poquito levantado. Exhalo, inhalo. Exhalo, inhalo. Otra vez. Exhalo, inhalo. Exhalo, inhalo. Exhalo, inhalo. Mueve las piernas. Exhalo, inhalo. Mueve las piernas. Mueve los hombros. Suelto brazos. Suelto piernas. Muestra un poco el brazo. Fijo, comunica. El brindante. Pica de brazos. Cambia de brazos. A ver. Continuamos sobre el suelo, vamos a colocarnos en posición sutila para seguir practicando coordinación.